No me gusta decirte cómo es la vida Ni enseñarte cosas No me pidas por favor Lo que más quiero es que vos sufras Sola para verte sentir lo que siento Y quererte más Lo que siento es simple No analices todo Si intentas hacerlo Puede resueltarte mal Siempre lo mismo Ya te lo dije antes Es que cada persona es un mundo Con su realidad Estuve en otra parte Y he visto cosas Que no tienen nombre Y no sé cómo explicar Te digo en serio Estuve tan perdido Pero ahora conté una vida Cerca del serial No sé si es algo Ya te lo dije a ti Tú no te lo dije a ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!